El aula como taller donde se fragan los conocimientos es el escenario en el que por más de 50 años labora la maestra Sonia Medina, referente de entrega y consagración. La búsqueda de soluciones creativas en las prácticas pedagógicas la hizo acreedora a Sonia del premio al mejor maestro investigador. La labor nuestra depende de la investigación, porque en cada una de nuestras aulas, con cada uno de nuestros niños hay características y hay cuestiones que ameritan que el maestro tenga que para poder resolverlas hacer investigación. Esa investigación me dice, bueno, ¿cómo yo puedo ayudar a los niños en tal cosa? ¿Cómo puedo potenciar el desarrollo de esos niños? Y soy yo la maestra que estoy en el aula, la que conozco a Juan, a Pedro, a Luis, y sé de acuerdo con esa característica y cómo aprende, qué yo pudiera hacer para que él aprenda más y mejor. Y solamente investigando a través de una investigación que me lo posibilita, el propio medio de enseñanza que utilizo, cómo hacerlo mejor, cómo variarlo, cómo cambiarlo, y entonces ver qué resultado tengo con esos niños que tienen esas características, esas dificultades, con ese material que yo creé. Dramatizaciones, cuentos, relatos que promueven una dinámica participativa, hacen de las clases un escenario donde se disfruta de enseñar y aprender. La satisfacción es ver cómo el niño, cómo nosotros vamos moldeándolo, cómo él va aprendiendo, cómo él va conociendo cosas, que es nuestra misión, es educarlos, es prepararlos para esa vida de la que habló Martí, que no es solamente enseñar que dos y dos son cuatro, es buscar la integralidad de ese ser humano, de ese pedacito que tenemos en nuestras manos. Sonia es referente que la educación necesita de la investigación para hacer un proceso permanente de desarrollo que impacta en el proceso educativo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.